La camioneta de Edwin Kass, vocalista de la integración musical Grupo Firme, sufrió un fuerte accidente automovilístico en Culiacán, Sinaloa. Tras los reportes del incidente, el cantante reapareció y explicó lo sucedido. Gustavo Adolfo Infante fue quien dio a conocer que el intérprete de Edwin Kass había sufrido un aparatoso choque vial. Y les quiero decir que una luposísísísima camioneta, propiedad del líder, vocalista del Grupo Firme, se volcó hace unas horas a las afueras de Culiacán, Sinaloa, México. Las imágenes son verdaderamente fuertes. Yo no quisiera alarmarlos, pero estoy marcando a Isael, al dueño del grupo. Estoy marcando a Vicente Zambrano, a Relaciones Públicas. No tengo ninguna confirmación de parte de ellos. La policía no lo ha reportado, no está en las redes sociales. Solo me llegó de un amigo de allá de Culiacán, Sinaloa, las primeras imágenes. Indicó el presentador en su canal de YouTube. Sin embargo, horas más tarde, el machín de Grupo Firme apareció para contar su versión de los hechos. Expresando agradecimiento por las muestras de apoyo y preocupación, el cantante confirmó que la camioneta averiada es de su propiedad. No obstante, aclaró que él no viajaba en la misma. En verdad se trataba de su tío, quien trabaja como su asistente y aseguró está actualmente fuera de peligro. Añadió que estaba apenas despertando, cuando gracias a los medios de comunicación se enteró del incidente. Hola, hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, me voy despertando. Me acabo de bañar, de hecho. Estoy mirando las noticias, todos los medios. Realmente es verdad, es mi camioneta. Afortunadamente, yo no iba en esa camioneta. El que iba manejando es mi asistente, Jorge Omar Cázares, que es mi tío, el cual también está totalmente fuera de peligro. Les agradezco a todos los mensajes y las llamadas. Les repito, si no les he contestado, porque me voy despertando. Afortunadamente es una noticia mala, pero todo bien, solamente los daños materiales. Indicó el famoso. El intérprete de canciones como Ya Súperame y El Tóxico recientemente se vio envuelto en polémica después de una presentación en Las Vegas en donde conmemoraron el Día de la Banda. Los artistas contestaron dudas a la prensa y fue ahí cuando le preguntaron por su supuesto amante. Edwin, la polémica que te ha percibido últimamente sobre tu supuesto amante, los memes que le han hecho a tu esposa, de que te perdonó, te disculpó. ¿Cómo tomas ese tipo de comentarios, o en este caso, tu esposa? ¿Alguna pregunta que tenga que ver con el grupo? Soy el ratón. ¿El día de hoy? Bueno, soy el ratón. No sé si nos puedes hablar un poquito de la canción. Sí, listo. Muchas gracias. ¡Buenos bendiga! No solo se trató de Estefania Hernández, quien evidenció sostener una relación con el famoso, pues varias mujeres manifestaron que Edwin Caslas buscaba aún estando casado. Edwin no tuvo el mejor fin de año, pues desgraciadamente estuvo hospitalizado por una hernia, justo después de haberse rumorado que tenía COVID-19. Es importante destacar que en el mes de septiembre de 2021, Moni Vidente habló sobre su visión en donde reveló que el líder de grupo firme corría peligro, pues podía tener un atentado en su contra o sufrir un accidente. Cuéntanos tu opinión. Si te gustó este video, recuerda compartirlo, darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. No tengo más que decirles que muchas gracias por preocuparse, pero está muy bien. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.